Hola, el día de hoy haremos dos deliciosos y ricos elotes en el microondas con su hoja. Vamos a quitar los extremos de cada uno de ellos con un cuchillo. Los pondremos en un recipiente que pueda entrar al microondas y los pondremos por nueve minutos. Cuando ya salgan, vamos a quitarle su hoja con mucho cuidado porque están calientes. Les pondremos mantequilla, mayonesa, chile en polvo, tajín, queso rallado parmesano o lo que usted guste. Están riquísimos, exquisitos. Muy bien cocidos solo en nueve minutos. Mi mayonesa es de aguacate. Usted puede poner de la que guste. Vamos a ponerle encima queso rallado parmesano. Espero lo prepare y lo disfrute. Si le gustan nuestros videos, regálenos un like, suscríbase y toquen la campanita para nuevas notificaciones de videos. Hasta la próxima. Saludos. Bye. Bye.